Meter siete puntos al tercer clasificado es una distancia realmente buena. Habría que seguir remando mucho y trabajando mucho. Creo que la situación es idílica. En el peor de los casos estaríamos cuatro puntos por encima del tercer clasificado. Hasta el final los tenemos que ir manteniendo porque, repito, creo que esto se jugará en las dos o tres últimas jornadas, se decidirá todo.